Aura Aura busca ser una obra artística respetable, una obra artística Para que por lo menos nosotros, que la gente se dé cuenta o vea que nosotros le dedicamos todo a lo que hacemos Le ponemos el cuerpo, la cabeza y tratamos de llevarlo al máximo con los recursos que nosotros vamos teniendo y vamos conociendo Y va a ser el típico CD con su librito interesante, bien dibujado, con las letras para leerlas Con cositas para encontrarle, viste, que no están tondadas y todo eso Porque a nosotros nos gusta reivindicar ese objeto disco que también está bueno y que da ganas de tenerlo Todo está rodeándote, es un disco de canciones, un disco mucho más fresco en la situación en la que estaba la banda Mucho más de búsqueda, mucho más de aprendizaje, libertad de animales Nuestra búsqueda por otro lado es completamente ficción Es todo buscado hacia llevarlo a lugares fantásticos Tanto musicalmente como con lo que dicen las letras y como lo que va a ser la puesta en escena A tu encuentro me había encontrado vulnerable otra vez No sé cómo lograr cesar La arena que no es tan blanca y mi visión está elevada Me hacen sentir más de pie este calor Y preguntaba a mi suerte A mi tal mala suerte Si tendrías algún lugar para vivirlo Y preguntaba a mi suerte Y preguntaba a mi suerte A mi tal mala suerte Si traería con vos la solución